Luego de que las campañas políticas llegaron a su fin, el alto nivel de contaminación visual que predominaba en los anuncios espectaculares de la ciudad se redujo, pues muchos de estos espacios ya lucen sin publicidad de candidatos políticos. Esta situación causó buen impacto en la sociedad capitalina, la cual celebró la medida de que una vez terminadas las campañas y realizada la jornada electoral, se hayan retirado toda clase de anuncios en los que los aspirantes políticos promovían su imagen. Pues es perfecto, digo para empezar deberían de buscar las alternativas, a lo mejor es mucho dinero que se utiliza, uno, dos, a final de cuentas eso a dónde se va, se convierte en basura. Tal vez deberían de buscar alguna otra opción, una manera de difundir sus campañas y demás, así como cualquier otra, no solo la campaña electoral, sino cualquier otro tipo de campaña para evitar no solo la contaminación visual, sino la contaminación en general. De igual forma, algunos ciudadanos señalaron que el hecho de que ya la ciudad no tenga saturación de anuncios espectaculares, alusivos a partidos o candidatos políticos, da un paso a una buena impresión para los turistas que comienzan a llegar al estado y principalmente a la capital para ser parte de la guelaguetza. Es magnífico, les repito, a lo mejor cuestiones más digitales también serían como sustentables hasta cierto punto yo creo, evitaríamos tal vez basura y utilizaríamos como energía eléctrica, pero tendríamos que sopesar que es lo más padre. A final de cuentas para evitar, tenemos áreas verdes todavía en Oaxaca y hay que procurar cuidarlas. Finalmente, hubo quien sugirió tomar en cuenta nuevas alternativas para futuras campañas, pues el material que se usa en los mega anuncios la mayoría de las veces termina convertido en basura, vía electrónica, de forma digital o a través de redes sociales, es como en un futuro deberían promoverse los candidatos, señalaron algunos ciudadanos. Realmente sí, pues eso yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Porque deben de quitarlo, porque si ya pasó el evento, si ya pasaron las candidaturas y todo, yo creo que es justo que lo limpien, ¿no? Que dejen a la ciudad limpia como está. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.